Empezamos el foro de esta tarde, que en definitiva es la segunda parte del foro que dio inicio ayer, el foro sobre cómo unir la izquierda frente a la troika. Empezamos pues esta segunda parte del debate y para hablar de este tema tenemos hoy aquí con nosotros a los siguientes compañeros, a Juan Carlos Monedero del Frente Cívico, Sabino Cuadra, diputado de Amayur, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida y Gerardo Pizarero del Proceso Constituente en Cataluña. En primer lugar agradecerles que hayan venido a participar aquí en la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista y de debatir con nosotros sobre la necesaria unidad de la izquierda en los tiempos que corren. Antes de darles la palabra me gustaría hacer algunos comentarios para situar el debate. En primer lugar decir que hoy vivimos una crisis de régimen sin precedentes, que el régimen surgido de la transición vemos como se está haciendo añicos y que toda una serie de instituciones que parecían intocables, que surgieron en la transición, hoy se están haciendo añicos. Empezando por el bipartidismo, que está en caída libre, la crisis del sistema de partidos, la crisis profunda también de la democracia y evidentemente también una crisis de la monarquía y del rey, ese intocable de los intocables que hoy podemos decir que se ha convertido en el hazmerreír del pueblo. Y está claro que el régimen tiene margen de recuperación, pero el régimen también está tocado y quizás está tocado como nunca antes nos lo hubiésemos imaginado. Si hace cinco años nos hubiesen dicho que la situación actual sería la que es, pues seguramente muchos de nosotros no lo hubiésemos pensado que sería así. También hace cinco años que estalló la crisis económica y social, han pasado ya cinco años. Y cinco años después, desde septiembre del 2008, podemos decir que la crisis ha dejado de ser algo abstracto, ha dejado de ser la caída de Legman Brothers y Wall Street, han dejado de ser las hipotecas subprime y hoy podemos señalar que la crisis se ha convertido en algo tangible y en algo concreto. Hoy la crisis es paro, es pobreza, son desahucios, es hambre y esto deja constancia claramente las cifras. Pero en esta situación de crisis, si algo tiene de bueno, la crisis es que también hace que la careta del sistema y del capitalismo caigan y que muestre crudamente la lógica real de este sistema capitalista. Y cada vez para más personas, para gente de la calle, se ve que este sistema es un sistema incompatible con la vida. Es evidente para cada vez más personas que el capitalismo es un sistema incapaz de garantizar las necesidades más básicas de la gente, que es un sistema que acaba haciendo negocio con el hambre, acaba haciendo negocio con la comida, me refiero que acaba haciendo negocio con la vivienda, con la sanidad, con la educación, etc. Y de este modo, en este contexto de crisis, vemos como las verdades absolutas sobre las cuales se sustenta este sistema se están empezando a hacer añicos ante los ojos de cada vez más personas. La cortina de humo podemos decir que se cae y hoy cuando nos dicen que el capitalismo es el mejor garante de la democracia, vemos que esto es mentira, que el capitalismo es un sistema totalmente incompatible con la democracia y que a más mercados, a más capitalismo, en realidad hay menos democracia. Y lo hemos visto en el año 2011, vimos los golpes de Estado de los mercados en Italia y en Grecia, cuando estos sacaron del gobierno, sin pasar por las urnas, al señor Berlusconi y al señor Papandreu y colocaron en su lugar a tecnócratas que beneficiaban a sus intereses de clase. Y lo vemos también hoy, esta incompatibilidad entre capitalismo y democracia, porque cuando la gente sale a la calle y pedimos más democracia, cuando la gente sale a la calle y ocupa bancos, ocupa el espacio público, hace escraches, entonces nos dicen que somos antidemócratas, pedimos más democracia y nos dicen que somos antidemócratas, que somos fascistas, que somos colpistas, que somos filoetarras. Y por lo tanto vemos que la democracia actual es incapaz de encaber las aspiraciones democráticas y emancipadoras de la gente. Y también otra de las verdades absolutas que se está haciendo añicos es esa frase que nos han repetido desde que estalló la crisis de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nos dicen como si estas palabras fuesen neutrales cuando en realidad tienen una carga ideológica profunda. Nos quieren hacer sentir cómplices cuando no culpables de esta situación de crisis, porque si has vivido por encima de tus posibilidades, en consecuencia, tienes que aceptar lo que esto implica, que son los recortes. Pero la profundidad de la crisis y la emergencia del movimiento del 15M y todo lo que ha significado, lo que ha hecho ha sido señalar que nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que unas élites económicas y financieras con el apoyo y la connivencia de la clase política actual son las que han vivido por encima de sus posibilidades, que han regalado crédito a familias aún ya sabiendas que estas no podrían devolver el dinero, que han regalado crédito a constructoras para construir miles de viviendas que han quedado vacías, construir grandes infraestructuras o aeropuertos como el de Castellón, que aún esperan que pase un solo avión. Estos son los que han vivido en realidad por encima de sus posibilidades y esto el movimiento ha sido capaz de trasladarlo a la opinión pública. Y hoy vas por la calle y ya no son los cuatro activistas que piensan que esto no es una crisis, es una estafa, sino que amplios sectores de la población piensan que esto es eso, una estafa, un robo y un expolio de nuestros derechos. Y por lo tanto sí ha sido capaz también de crear un discurso contrahegemónico al discurso oficial. También otra de las verdades absolutas que ha puesto en cuestión la situación actual es que ha cuestionado la legalidad del sistema y de las instituciones. Y cada vez más se pone de manifiesto que frente a políticas y leyes injustas la única opción que queda es desobedecer. Y de este modo se han extendido a lo largo de los últimos tiempos acciones de desobediencia civil y la misma ocupación de plazas en el 15M fue un acto de desobediencia civil masivo. La Junta Electoral Central nos dijo que nos fuésemos de las plazas y la gente se quedó. Y por lo tanto ya desde un primer momento el 15M hizo bandera de la desobediencia civil como forma de lucha. Y por lo tanto vemos cómo se confronta la legalidad del sistema versus la legitimidad de la calle. Porque tal vez ocupar una vivienda vacía de un banco jurídicamente sea considerado tipificado jurídicamente ilegal pero en cambio a los ojos de muchas personas es totalmente legítimo. Es legítimo tener un techo en el que vivir y lo que debería de ser ilegal son muchas prácticas de la banca la estafa de las preferentes, la política hipotecaria de la banca esto tendría que ser ilegal, no las acciones que lo que buscan es que la gente desahuciada y endeudada de por vida con la banca tenga un sitio donde vivir. Y la gran novedad es que estas acciones de desobediencia civil cuentan con el apoyo de ambos sectores de la sociedad y esa mayoría silenciosa que de vez en cuando ha señalado el señor Mariano Rajoy diciendo que gracias a la mayoría silenciosa agradeciendo a la mayoría silenciosa que se queda en casa varias encuestas del periódico El País que es un periódico que no podemos considerar que sea antisistema el propio diario El País ha reconocido que amplios sectores de la opinión pública apoyan estas luchas los mismos escraches tienen apoyo del 70% de la opinión pública por lo tanto esta mayoría silenciosa está mucho más de acuerdo con aquellos que se rebelan se indignan y desobedecen que con aquellos que ajustan y recortan en las instituciones y esto tiene el mérito además de ser así a pesar de la fuerte criminalización y represión que el gobierno y el establishment hace a aquellos que salen a la calle y luchan. Y también una última de estas verdades absolutas sobre las que se sustenta el sistema e intenta pervivir que también se ha puesto en cuestión en el marco de la crisis y la emergencia de la marea indignada y de todo lo que ha significado ha sido el hecho de que nos dicen que no hay alternativas pero ahora sabemos que sí que las hay, que hay alternativas y que podemos esto también se ha puesto claramente en cuestión la emergencia del 15M en cierto modo podemos decir que nos ha devuelto la confianza en el nosotros que si luchamos y nos organizamos realmente podemos cambiar las cosas y esto puede parecer poco pero pensar que puedes conseguir logros que puedes cambiar las cosas en realidad es el primer paso para conseguirlo y por lo tanto también el movimiento ha conseguido romper con el escepticismo, la resignación, la apatía, el miedo que en definitiva es el gran triunfo del capitalismo y hoy vemos claramente como el lema de la paz ese sí se puede, se ha convertido en el leitmotiv podríamos decir de toda la gente que lucha en la calle por lo tanto podemos afirmar que poco a poco se empieza a recuperar el interés por la política que la gente quiere decidir sobre las medidas de salida a la crisis que la gente no quiere pagar una crisis que no es la nuestra y se percibe cada vez más claramente que la práctica política en las instituciones nos golpea de una manera muy dura hoy muchas personas se dan cuenta que hay una ley hipotecaria que nos echa de casa que hay una reforma laboral que nos deja sin trabajo y por lo tanto vemos que esa política desde arriba nos está afectando en nuestro día a día y la gente quiere decidir sobre estas políticas y de este modo en el seno de los movimientos sociales vemos que se abren debates debates sobre cómo cambiar las cosas debates sobre el poder popular y se ve también claramente más que en otros momentos los límites de la movilización social per se vemos que podemos ocupar las plazas durante semanas, durante meses vemos que podemos recoger miles de firmas para cuestionar una ley hipotecaria profundamente injusta pero en cambio aquellos que decimos que no nos representan continúan en el poder y continúan aplicando unas políticas que nos hunden en la miseria y por lo tanto vemos la necesidad también de ir más allá de la movilización evidentemente la movilización social es clave si queremos derrumbar este gobierno si los queremos echar a todos sin indignación, sin desobediencia, sin rebeldía pues no vamos a hacer nada pero también es necesario como decía ir más allá y plantear alternativas políticas y esto hoy se ve claramente frente a los ojos de cada vez más personas y es aquí donde me gustaría también plantear algunas experiencias que se han dado en determinados países y que creo que tenemos que aprender de las mismas y en todo caso aprender desde mi punto de vista algunas limitaciones, errores que se han dado porque si os acordáis en el año 2001 hace ya unos cuantos años en Argentina la gente salía a la calle en el marco del corralito la gente hacía asambleas populares la gente gritaba en la calle que se vayan todos y así fue en el 2001 en Argentina en varios días varios presidentes se fueron de la Casa Rosada se fueron todos pero en cambio al cabo de poco tiempo podríamos decir que volvieron los mismos o casi los mismos de siempre al cabo de poco tiempo volvió la familia Kirchner al completo y por lo tanto vemos que si no somos capaces de plantear nosotros y lo digo nosotros en un sentido político y social amplio alternativas la izquierda de siempre es la que acaba ocupando pues este espacio y quien lo acaba quien lo acaba quien lo acaba quien lo acaba haciendo y más recientemente también aquí en Europa no tan lejos vemos la experiencia de Islandia en Islandia el país referente de la revolución de la revuelta popular un país que dice no al pago de la deuda un país donde la gente elabora una constitución desde la base en este país en el medio de la crisis pues se dan elecciones gana en estas elecciones la sociedad democracia los verdes van al gobierno diciendo que simpatizan con el movimiento y una vez en el gobierno que hacen pues la izquierda de siempre una vez en el gobierno acaba claudicando frente a las presiones de la Unión Europea acaba congelando la constitución popular que se elaboró y por lo tanto acaba decepcionando a la sociedad islandesa hay elecciones recientemente quien gana estas nuevas elecciones pues la gente decepcionada acaba ganando las elecciones la derecha que condució al país a la situación de bancarrota vemos por lo tanto también que la izquierda de siempre no nos va a sacar de esta situación de crisis y es necesario tener presente estas experiencias para aprender de ellas y también la crisis de régimen en el Estado español abre como decía al principio la oportunidad para cambiar las cosas se abre una brecha que quizás nunca habíamos imaginado para cambiarlo todo la marea indignada y todo lo que ha significado aun con sus altibajos en el Estado español es el mejor ejemplo de esta brecha que se abre y que tenemos que hacer más grande pero no hay que olvidar creo que la indignación puede ser de izquierdas la indignación puede ser el 15M pero la indignación también puede ser de derechas también puede ser de derechas y de extrema derecha y allí tenemos el caso de Grecia donde Amanecer Dorado es una fuerza política emergente y hoy creo que aquí quien ha sido la mejor la mejor barrera en relación a la extrema derecha ha sido el 15M ha sido la plataforma de afectados por la hipoteca porque si la izquierda social y política no da respuestas frente a esta situación de crisis dramática para la gente acaba siendo la derecha y la extrema derecha quien da estas respuestas y creo que esto es un tema que tenemos que tener muy presente desde 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 la izquierda y también para intentar dar respuestas al título de la mesa de hoy de cómo unir la izquierda frente a la troika empezar por decir que creo que no hay recetas mágicas que nos digan cómo unir la izquierda frente a esta situación de crisis pero lo que está claro es que necesitamos de nuevos instrumentos políticos y sociales instrumentos políticos y sociales nuevos que sean capaces de desafiar y disputar la hegemonía a los de arriba instrumentos que forzosamente tienen que ser amplios tienen que ser plurales y que tienen que combinar la unidad con la radicalidad con unas bases sólidas de ruptura con el sistema y con la práctica política actual no solo tienen que cambiar los programas es muy fácil cambiar los programas en el papel pero sobre todo también tienen que cambiar las prácticas y la manera de hacer política e instrumentos que deben de conectar y estar integrados por aquellos que sufren la crisis y por aquellos que luchan en la calle y un nuevo instrumento político y social debe ser forzosamente resultado de la confluencia de distintos sectores de la izquierda política pero sobre todo de la incorporación masiva de la izquierda social a estos nuevos instrumentos políticos de lucha instrumentos que deben ser forjados en la base que deben ser forjados desde abajo y que deben de aparecer como útiles y creíbles a la gente y que rompan con la vieja política y el reto es convertir esta mayoría social que sufrimos la crisis en mayoría política y ser capaces de cambiar la correlación de fuerzas entre aquellos pocos que desde arriba aplican unas políticas que nos hunden a la gran mayoría en la miseria en la pobreza en los desahucios en el hambre y en el paro y ya para ir terminando señalar que con esta filosofía ha nacido en Cataluña se ha promovido en Cataluña el procés constituén que después nos va a hablar también un poco Gerardo Pisarello y que en esta misma línea van muchos otros debates que hoy se están planteando en el seno de los movimientos sociales y de la izquierda en el Estado español y desde mi punto de vista hay dos elementos claves a nivel estatal para un proyecto de ruptura con el sistema que tenemos que tener muy en cuenta en primer lugar para cualquier proyecto de ruptura con el sistema tiene que quedar claro que el objetivo es acabar romper con las políticas de austeridad no se trata de apuntalar el sistema sino de hacerlo caer definitivamente y otro elemento central desde mi punto de vista es que es necesario plantear una solución democrática a la cuestión nacional y esto pasa porque el conjunto de la izquierda en el Estado español y el conjunto de la izquierda en el centro del Estado tenga como caballo de batalla la defensa del derecho en Cataluña a realizar una consulta y se tiene que entender que el ascenso del independentismo en Cataluña es una oportunidad una oportunidad a nivel de todo el Estado para hacer estallar el régimen el régimen surgido de la transición y si desde la izquierda política no hay una comprensión clara de la centralidad de este tema va a ser la derecha y el populismo conservador quien va a monopolizar el debate sobre la cuestión nacional en todo el Estado por lo tanto hay que hacer pedagogía a nivel social sobre cómo un gobierno español que reprima la consulta en Cataluña será también un gobierno autoritario en el conjunto del Estado tanto a nivel social económico como democrático de este modo creo que los procesos constituyentes que es necesario que se impulsen en todo el Estado procesos constituyentes que deben de reivindicar decidir decidir sobre todo procesos constituyentes influenciados coordinados entre sí deben ser un elemento central en nuestra agenda política y acabar que si finalmente si los queremos echar a echar a todo es necesario pues trabajar desde la calle trabajar desobedeciendo trabajar ocupando pero también planteando alternativas políticas que sea una alternativa real a la situación actual muchas gracias gracias aplausos gracias a todos los que nos vemos en el próximo